Bienvenidos a otra emisión de Enjaque, Debate, Opinión y Mucha Controversia aquí en Día TV de Claro. Hoy dedicaremos nuestro tiempo al aire a hablar del estado de la economía colombiana luego del cierre de fronteras con Venezuela, el alza histórico del dólar, el aumento de la deuda externa y muchos otros elementos. Millones de dólares pierde día a día la economía colombiana luego del cierre de la frontera con Venezuela. Ya el gobierno además habla de un aumento de 3 billones en la deuda externa para el 2016 y en dólares. La bolsa de Colombia es la de mayor caída y así muchos y muchos más temas. ¿Cómo está la economía colombiana? ¿Estamos en riesgo? Tema enjaque, pero también vamos a hablar de esto. Veamos estas declaraciones. Le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela. Llamen a consultas a nuestro embajador en Venezuela, dijo hace unos minutos el presidente Juan Manuel Santos. Y para debatir esta noche es un gusto darle la bienvenida a Salomón Kalmanovic, a Andrés Valencia y a los congresistas Iván Duque y Jorge Robledo. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación esta noche. Muchas gracias, Hassan. Senador Robledo, ¿cómo vio esa intervención del presidente Juan Manuel Santos y sobre todo ese llamado a consultas al embajador Ricardo Lozano, que está en Caracas? A ver, Hassan, yo diría en principio esto. Los problemas de la frontera son muy complicados. Ese es un hecho cierto y no de ahora, sino desde hace mucho rato. Pero nada justifica las decisiones tomadas por el gobierno de Venezuela en el sentido de cerrar la frontera y en el sentido de maltratar de distintas maneras a los colombianos que allí están. Yo soy un convencido, en el pueblo somos convencidos de que esas cosas hay que tratarlas con un estilo diplomático y mediante acuerdos entre los dos países. De otra manera eso no se puede resolver y hay que manejar las cosas continuo. Si la reunión en UNASUR contribuye digamos positivamente para que las partes se sienten, o sea, Colombia y Venezuela, pues bueno, ojalá eso sea así. Porque lo cierto es que lo que hoy está sucediendo ya es muy grave por lo ocurrido, pero además usted lo mencionó ahora. Ese cierra la frontera, tiene un impacto económico brutal, brutal para Colombia, no sólo para los colombianos, sino para los propios venezolanos, porque esa es una frontera donde la gente va y viene y la actividad económica es muy fuerte. Entonces realmente es urgente encontrarle alguna solución. Usted siempre ha sido un hombre muy claro y directo. ¿Le molesta, por ejemplo, cuando han dicho, en este caso de la crisis puntual con Venezuela, que la izquierda se ha quedado de pronto muy callada? ¿Le molesta que le digan eso? Pues es que no corresponde con la realidad. Por ejemplo, el polo el lunes expidió al Comité Ejecutivo del Polo, expidió una declaración en la que de manera muy precisa se señaló que no compartíamos las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano. Esa misma declaración yo la leí el martes en la plenaria del Senado y cuantas veces me han preguntado al lado del tema y siempre en los mismos términos. Y son muchos los compañeros del Polo que han hablado en ese sentido. O sea, los problemas son graves, pero no se pueden resolver como usted está planteando cerrando frontera y mucho menos maltratando a los colombianos de ninguna manera. Esas expulsiones no nos resultan aceptables y la estigmatización que está en el aire, que es que ser colombiano no es bueno, por supuesto, es una cosa que no podemos compartir. Pero también hablamos de eso en un tono, digamos, mesurado, porque no creemos que sea vociferando y con la diplomacia de los micrófonos o volviendo campaña electoral aquí o allá. Y eso también lo dijimos en la declaración del lunes, cómo se va a resolver ese problema. Senador Iván Duque, qué gusto. Mire, ha sido mucho el revuelo de las declaraciones que dio ayer, por ejemplo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, cuando desconoció prácticamente lo que estaba pasando en la frontera, cuando dijo que esto era un invento de los medios de comunicación. También se ha cuestionado mucho el papel que ha tenido la diplomacia colombiana en este caso, si ha guardado silencio, si ha sido muy dócil. En todo caso, hace unos minutos, como usted también lo acaba de ver, el presidente Juan Manuel Santos llama a consultas al embajador. ¿Cómo ve usted esta reacción de la cancillería? Bueno, yo creo que es una reacción natural. De hecho, el lunes, cuando nosotros nos pronunciamos, en mi calidad de vocero del Centro Democrático en el Senado, dije que el gobierno debería llamar a consultas al embajador y también elevar una voz de protesta al Consejo Permanente, la Organización de Estados Americanos y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Obviamente, también al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Si hubiera existido un problema en la frontera y el gobierno de Venezuela lo detecta, el gobierno venezolano tiene un instrumento diplomático bilateral que se llaman las CONVEFRON, las Comisiones Binacionales de Frontera. Se reúnen, evalúan un tema y se busca una solución de carácter diplomático o intervención de política pública en los dos países. Lo que ocurrió acá es gravísimo, porque fue una actitud de xenofobia para hacer una deportación masiva, para marcar viviendas, para destruir casas y para enviar personas totalmente desprovistas de mecanismos de supervivencia hacia Colombia. Hay quienes dicen que ni siquiera fue deportación, sino... Expulsión, una expulsión. Entonces, eso es violatorio de tratados de derecho internacional, es violatorio de resoluciones de la ONU y además es violatorio de la declaración que se hizo en el año 2001 en Durban. Entonces, Colombia se quedó muy corta porque ha habido llamar a consultas inmediatamente ejerciendo un derecho natural a la protesta. Y creo yo que hay que buscar rápidamente una citación del grupo de Río, porque esto no es solamente una agresión a los colombianos en la frontera, es una agresión al pueblo colombiano como tal y yo siempre creo que cuando se presentan hechos de xenofobia es como la cuota inicial de un genocidio. Hay que recordar que genocidio no es solamente matar, genocidio es deportación masiva, es poner en condiciones de vulnerabilidad vital a un grupo poblacional por pertenecer a un país, a una etnia, a un partido, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vulnerables además los han llamado paramilitares. Claro, y prostitutas a las mujeres y hay niños de días de nacido que están en situaciones muy precarias. Entonces, yo creo que el gobierno se demoró en ejercer un derecho diplomático a la protesta y creo yo que es urgente hacer una citación del grupo de Río para que los jefes de Estado discutan esta grave situación fronteriza. Salomón Camus, qué placer también. ¿Cómo ve usted la situación y por supuesto estas declaraciones que ha dado el gobierno? No solamente es llamado a consultas al embajador en Caracas, es también convocar a una reunión extraordinaria de UNASUR. Pues me parece que Venezuela no quiere reconocer que el problema se origina como en las políticas que tiene el gobierno de Venezuela frente a la tasa de cambio y frente al racionamiento y frente a la distribución de subsistencias que ha colapsado y frente a eso culpa es a Colombia y no a su propia política que con los desbalances lo más natural es que gente traiga gasolina y no tiene Venezuela porque la diferencia entre los dos es de 150 veces. Entonces, hay un arbitraje como se llama en economía y lo quiere cortar y borrar de plumazo cerrando simplemente la frontera y eso es totalmente irracional. Y para lograrlo entonces se inventa pues el enemigo exterior y pues me parece una situación muy grave y pues contra una población muy vulnerable hacerla como pues... Han sido muchas las críticas, digamos, en la reacción de la diplomacia, de activar los canales diplomáticos. Otros han dicho, mire, hay que esperar. Hay mucha... hay una agenda muy variada con Venezuela que pasa por supuesto desde el comercio en la frontera, del tránsito, pero también del proceso de paz. ¿Cómo percibe usted este llamado y este cambio que ha dado el gobierno colombiano diciendo viene a consultas el señor Ricardo Lozano? Hazán, yo creo que era una reacción que estaba esperando todo el pueblo colombiano. El presidente ha debido llamar, yo creo que desde el principio de la crisis, a la embajadora a consultas para averiguar exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está pretendiendo el gobierno venezolano. Pero yo creo que es pertinente mencionar que desde que el modelo económico en Venezuela cambió en el año 2000 la interlocución con Venezuela ha sido muy complicada, muy compleja. Ha sido, digamos, guiada con fines electorales o por fines políticos a ambos lados de la frontera. Cada vez que hay una posible o futura elección en Venezuela yo recuerdo Chávez siempre amenazaba a comandar los tanques a la frontera o que los Sukhoi, sus famosos aviones rusos, hicieran sobrevuelos en la frontera con el fin de presionar un poco ese sentimiento nacionalista que siempre ha querido, digamos, despertar Venezuela y sus dirigentes en el caso de Colombia. Y evidentemente esta crisis es producto de lo amenazado que se siente el régimen de Maduro en las próximas elecciones. ¿Y usted cree en ese sentido que se debe debatir, como lo están proponiendo, digamos, el representante y presidente del Partido Conservador, David Barguil, la posición de Colombia en UNASUR? ¿Es decir, que salgamos de UNASUR, que se debata eso? Yo creería que sí, UNASUR es un organismo, digamos, de papel, es un organismo que no ha jugado, digamos, al final un papel relevante en la política internacional de Colombia. Es un organismo que al principio de su creación tuvo una influencia muy importante por parte de Venezuela cuando Venezuela, digamos, estaba viviendo los gozosos del petróleo. Hoy la situación es completamente diferente y la influencia de UNASUR en la región yo creo que es muy pobre. Además, todos los países miembros de ese grupo tienen de alguna manera también crisis internas. Brasil tiene una gran crisis interna, Ecuador también la tiene. Fue una creación en gran medida impulsada por Lula y por Chávez. Ahora, los resultados en cabeza de Ernesto Samper, pues se los dejo a ustedes en el criterio de ustedes que lo evalúen. Pero evaluar, por ejemplo, salir de UNASUR, como lo están planteando ya algunos congresistas, ¿a usted cómo le suena? A mí me parece que es algo que vale la pena hacer. Pues es que lo que estamos viendo es la actitud del secretario general de la organización, que además tiene yo creo que dos grandes defectos. El primero es que aquí lo que se está presentando es una situación violatoria de tratados internacionales. O sea, es violatoria la Carta Interamericana de la OEA, es violatorio de normas de las Naciones Unidas y es claramente una agresión a un pueblo. Eso no es simplemente una pequeña escaramuza de frontera. Y por otro lado, yo también creo que es censurable la actitud que ha tenido la Secretaría General de UNASUR frente a la pérdida de derechos políticos en Venezuela. Entonces, tener una Secretaría General y un organismo multilateral que debe ayudar a que se protejan los derechos de los países y garantizar la participación pluralista de toda la sociedad con una actitud tan complaciente y a ratos pareciera que cómplice con ese régimen, yo creo que Colombia, que es un Estado democrático, no debería estar más en esa organización. ¿Están de acuerdo? No, yo no comparto esa idea. Yo un día le doy a decir a un obispo, Hassan, que cuando el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer no es quemar la parroquia, sino cambiar al cura párroco, si es que la cosa se tiene que ver con unas declaraciones específicas. UNASUR es un organismo clave, yo pienso, de la comunidad internacional. O sea, ahí se relacionan prácticamente todos los países de Sudamérica y ese es un instrumento que puede ser valioso o que es en general en términos valiosos. Ahora, usted puede discutir la secretaría del uno o del otro, pero en un contexto como el que estamos, que haya un bloque de países suramericanos sin Estados Unidos, creo que es una cosa bien importante, porque aquí tampoco se puede perder de vista que el gran problema de América en muy buena medida es, y como lo vamos a ir viendo cada vez más hacia el futuro, es el problema de que aquí estamos en un continente donde hay una potencia que no se paren pelillos para nada, y que impone una serie de actitudes bien debatibles. Entonces, que haya un escenario donde los países suramericanos se encuentren y traten asuntos económicos y políticos, no le veo ningún problema. Ahora, si la orientación no es, pero imagínese que cada vez que la orientación de un organismo alguien la discute, entonces hay que acabar con el organismo. La hoja han tenido cerrarlo hace mucho rato. Yo creo que el punto que toca el senador Robledo, y yo le entiendo el argumento, él dice, mire, si es un problema del secretario, pues cambiemos al secretario. El problema es que aquí pareciera también que es la organización, porque no se ha pronunciado el consejo de UNASUR sobre la situación. Recuerda cuando ocurrió la crisis en Bolivia hace un par de años, el consejo de UNASUR en 24 horas estaba reunido para darle un respaldo a Evo Morales. Aquí estamos viendo un ataque de xenofobia contra un pueblo por parte de un gobierno, pero como es el mayor patrocinador de la organización, es el que da la mayoría de los recursos para mantener su entable, entonces tenemos que ahí sí guardar silencio cómplice y yo creo que Colombia no debería estar allí. Si eso fuera, sí había que cerrar la ONU, porque los gringos hacen lo que se les antoja en la ONU y a nadie se le ha ocurrido decir cerrar la ONU, o no es eso a lo que asistimos. Pero yo nunca he visto la ONU patrocinar xenofobia. El Consejo de Seguridad de la ONU ha patrocinado de todo, cosas como la invasión a Libia y de todo. O sea, si nos metemos por ahí, yo quiero insistir en donde creo yo que hay que poner el debate. ¿Es bueno sí o no que exista un organismo internacional de países suramericanos? ¿Es bueno que un organismo patrocine o se manteca silencioso frente a un ataque xenofóbico? Sí, pero eso no quiere decir que haya que salirse de la ONU. Pero además ningún presidente de UNASUR ha salido también a pronunciarse sobre la crisis. Nadie ha planteado nunca. ¿Hemos oído a Adil Marrusset? Nadie ha planteado nunca acabar con la ONU. Y el horror de la ONU, casi que no hay genocidio mundial que no haya patrocinado, pero no solo genocidio, digamos en el sentido figurado del término, masacre, horrores en el mundo entero que no se hagan tramitado en la ONU, eliminar los escenarios donde se puedan encontrar los países, me parece completamente desafortunado. Ese es el debate en este momento. El presidente Nicolás Maduro hace dos días lo dijo en televisión abierta, que la OEA debía morir porque ese organismo no funciona. Ahora se cuestiona realmente qué papel están jugando entonces esos otros organismos multilaterales que se han creado, como la CELAC, como UNASUR, y parece ser que ya Colombia lo que está pensando es que esa reunión extraordinaria de UNASUR, este debate, también surja. Para que entremos de lleno en materia económica, adelante. Yo creo que es un escenario en el cual Colombia puede sentar su voz, su protesta, de pronto conseguir aliados, que es posible, y que pues, en vez de hacerlo desde afuera y decir, no, pues ya yo renuncio a esto, me parece que pierde voz, que tendría más voz dentro de UNASUR que fuera. Y antes de que vayamos a la pausa, muy breve, porque vamos a entrar de lleno, analizar la crisis, y por supuesto el tema económico en Colombia. ¿Quién queda en jaque en su opinión? ¿Quién está en jaque como están hoy las piezas del ajedrez? Yo creo que lo primero, el primero en jaque es la diplomacia colombiana. Se ha demostrado que es una diplomacia meliflua, una diplomacia que no ha tenido la capacidad de hacer voces de protesta efectivas ante ningún organismo internacional para proteger los derechos de los colombianos en la frontera, es una vergüenza. ¿Quién está en jaque? Sin duda el secretario de UNASUR, sus pronunciamientos han sido realmente lamentables y claramente no puede asumir ninguna posición porque está, digamos, maniatado por parte del gobierno Maduro. ¿Quién está en jaque? Pues está en jaque la política de Maduro, obviamente. Y yo creo que la política fría, diplomática, pues es en últimas y con el tiempo se va a imponer sobre la gritería y la xenofobia del régimen. Yo diría, pues las otras cosas que se han dicho pueden ser también, pero insistirían que está en jaque el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, particularmente el de la frontera. Ahí hay un problema social que no se puede perder de vista. O sea, en este momento hay hambre más que la que ha habido normalmente en esa zona del país. Y en ese sentido yo insisto en llamar cabeza fría y prudencia y paciencia. Eso no se puede resolver con diplomacia de micrófonos y griterías. No hay cómo obligar. Un país no puede obligar al otro, salvo que lo haga militarmente, a actuar en una determinada dirección. Entonces aquí lo que cabe es el diálogo. Claro, claridad y firmeza y lo que sea. Pero diplomacia y pensemos en esos compatriotas que están a los dos lados. Mire una cosa, la razón por la cual el presidente hoy llamó a consultas es porque dieron plantado al defensor del pueblo de Colombia. Y ayer la canciller de Venezuela en las narices del pueblo colombiano, de un país democrático, diciendo que esto era una manipulación de los medios. Y que el presidente Maduro no le contesta el teléfono al presidente Santos. Vamos a la pausa. Vamos a analizar esta noche un elemento que poco se ha hablado. Se ha hablado mucho del componente político, del componente diplomático, de lo que significa esto para la región. Pero las cifras y la economía, ¿dónde están? Vamos a debatirlo esta noche. Y para eso está la dirección en Twitter, arroba enjaquetdia.tv. Ahí estamos monitoreando sus preguntas, sus comentarios. Ya regresamos para poner este tema en jaque. Regresamos en jaque. Bueno, vamos a empezar a mirar esto de afuera hacia adentro. Para que luego terminemos hablando de cómo estamos aquí internamente. Cuando uno ve los efectos de una crisis en la frontera, sobre todo entre Colombia y Venezuela. Dos países que si algo tienen es alguna dependencia en ese sentido con esa frontera. ¿Cuáles son los efectos de esta crisis? ¿Cuántas son las pérdidas? ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo se puede medir lo que eso significa? Bueno, digamos, el intercambio se suspende. Las exportaciones de carbón están varadas totalmente. Hay gente que trabaja de un lado de la frontera. Hay dueños de empresas. Hoy está habiendo uno que vive en Cúcuta, pero tiene la empresa en Ureña y no puede ir y pagar la nómina y volver. Increíble. Sí, porque la frontera es fluida y digamos hay muchas actividades. Hay un contrabando muy activo. Bueno, pero nuevamente el contrabando está incentivado por las diferencias en políticas. Y entonces, pues la forma de impedir el contrabando no es cerrando la frontera, sino devaluando el Bolívar para que sea un valor razonable con el cual se puedan hacer intercambios. Así lo que va a seguir sucediendo y ellos se descuidan y el contrabando va a volver porque es tan rentable que vale la pena el riesgo de que lo cojan o que lo fusilen. Además que están involucradas miembros de la Guardia Nacional Venezolana. Claro, claro, porque el margen es tan alto que da para una corrupción inmensa de la cual es parte la Guardia Nacional. Mire, sector por sector, ¿cómo le está yendo a Fenavi y cómo lo afecta, digamos, este cierre en la frontera? Digamos que un efecto inmediato puede ser la reducción o la eliminación o la desaparición del contrabando de pollo y de huevo. Pero, como le decía Salomón Kalmanovic, la diferencia, los tres tipos de cambio que hay en Venezuela, obviamente generan una distorsión en los precios de los alimentos. Venezuela es un país que el año pasado importó casi 500 mil toneladas de pollo de Brasil y de Nicaragua. Una importación, digamos, manejada y distribuida por la Guardia Venezolana y por el Estado venezolano. Pollo que llegó a 6,30 bolívares por dólar. En la frontera, ese mismo pollo se tranza a 700 bolívares por dólar. Entonces, los márgenes de rentabilidad son enormes. Pero desde el punto de vista comercial, la frontera con Venezuela se viene cerrando a cuenta gotas desde el año 2000. El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela prácticamente está desapareciendo. Debe llegar a un nivel pico de 14 mil millones de dólares. ¿En cuánto está ahora? Hoy está Colombia exportando alrededor de 1.500 millones de dólares en el 2014, pero tuvimos un pico de exportaciones de 7 mil millones de dólares. ¿A los exportadores les han pagado la deuda que estaba pendiente? Yo creo que a algunos sí y a otros no. Hay mecanismos que se están explorando. Por ejemplo, uno que me contaron recientemente es que cuando Venezuela exporta algo a Colombia, paga la deuda o paga la cuenta un país centroamericano que tiene deuda de petróleo con Venezuela. Entonces, es una transferencia de recursos, digamos, de países centroamericanos hacia Colombia directamente y queda saldada la deuda. ¿Cómo está ese panorama en la frontera? No, la situación es mala. La situación es mala, pero no de ahora, desde antes, desde el gobierno de Álvaro Uribe, eso se viene deteriorando las relaciones económicas y de Chávez. O sea, lo que se menciona aquí es un hecho cierto. O sea, Colombia era un país ganador en Venezuela en sus exportaciones. La balanza comercial era positiva en unas sumas enormes. Y bueno, pasaron mil cosas que no voy a entrar ni siquiera a juzgar en este momento, pero lo cierto es que las pérdidas para Colombia han sido inmensas. Perdimos un mercado enorme. Recuperarlo es supremamente difícil porque se lo tomaron potencias económicas como Brasil. Argentina también entró ahí. También, claro, entró todo el mundo porque así es la economía. Cuando uno sale, en otros entran, ¿cierto? Recuperar eso, falta ver cómo va a ser de difícil. Pero bueno, todavía quedan mil quinientos millones de dólares, que es importante. Pero además la economía es importante porque eso es una frontera, repito, muy fluida. Se casan entre ellos, son primos, son hermanos, son de todo. Y eso genera una microeconomía inmensa que es vida en la zona de la frontera. La cantidad, por ejemplo, de alimentos que están consumiendo los pobres de Colombia en esa frontera que le salen costosísimos, entre otras cosas, a Venezuela. Claro, ahí se puede discutir que si se evalúa o no se evalúa, pero digamos que esos son los hechos. Entonces yo enfatizo en mi idea de que lo sensato es que uno hace esfuerzos, todo el mundo los debe hacer, de aquí y allá, por mejorar lo que se puedan esas relaciones, porque las pérdidas y los daños para Colombia son enormes. Ahora, por supuesto que eso es difícil, pero eso es lo que hay que insistir. Y yo ahí insisto en mi idea de que eso tiene que manejarse, con toda la progresión y todo el tacto diplomático, porque insisto en una idea que parece no entenderse. Un país no puede obligar a otro, a nada, absolutamente nada, a la brava, salvo que esté dispuesto a tomar medidas, digamos, si son muy poderosos. Ni se puede mudar y cambiar el vecino. Ni puede cambiar el vecino o invadirlo, cosas de ese corte, que son cosas a las que, digamos, lo sensato es ni siquiera pensarlo. Entonces toca insistir en, bueno, en que esa es la realidad que se tiene y ver cómo se presenta. Hay elementos, ¿no? Hay tema cambiario y demás. Hoy vi una foto y, no sé, una carretilla. Cambiar mil euros en bolívares equivale a cargar seis kilos en billetes. De ese tamaño es el problema de la devaluación en Venezuela. Sí, y el billete más grande es el de 100 bolívares. De 100 bolívares. Y si va a ganar uno de 500, otro de mil, porque, digamos, la gente anda, pues ya no anda con carteras, sino con maletas. ¿Con maletas o con una carretilla? Sí, lo que pasa es que, mire, yo diría una cosa, que esto es importante poner siempre las cosas en contexto. Yo recuerdo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, lo que fue el periodo 2002-2007. Fue un periodo muy activo de relación comercial y el país llegó a finales del 2007 a tener el mayor flujo comercial en la historia con Venezuela. O sea, se fortalecieron mucho los lazos comerciales, que no son propiamente de Estado a Estado, sino de empresas a empresas. Y a partir del 2007, cuando se empiezan a presentar tensiones diplomáticas, Chávez recurrentemente siempre decía, voy a cerrar la frontera, voy a cerrar la frontera. Y si uno lo mira históricamente, aún en los momentos de mayores diferendos limítrofes en el pasado, en los regímenes democráticos, casi que el tema comercial nunca se tocaba, nunca se utilizaba el tema comercial como una retaliación. Había como una especie de pacto de caballeros de, los problemas diplomáticos los resolvemos en el gobierno, pero no afectamos económicamente las zonas de frontera. Chávez empieza con esa actitud y después empiezan a verse los descalabros económicos de Venezuela, que se estaban engendrando. Yo lo dije en muchos artículos académicos en su momento, hay que mirar con mucha preocupación cómo se va a ir reduciendo cierta dependencia, sobre todo el departamento y de Cúcuta, con esos cambios casi que hormonales que tenía el presidente Chávez. Mire lo que ha pasado. En los últimos años, ya cuando empezó el quiebre de la política económica, ellos empezaron a mantener un tipo de cambio artificial y permitían las compras transfronterizas a través de una tarjeta que era la tarjeta Cadivi. Entonces pasaba mucha gente con ese tipo de cambio artificial a comprar, a invertir, a hacer cosas en Cúcuta, generaron inclusive burbujas en algunos sectores, en el sector inmobiliario. Siguió el desastre y ya hoy la devaluación ha llevado a un punto donde se lo ponga de una forma muy gráfica. Ya los colombianos no tienen nada que comprar en Venezuela y el poder adquisitivo de los venezolanos en Colombia por el desastre económico es muy poco. Entonces, eso nos tiene que llevar a replantearnos una cosa en la crisis de la frontera. Uno, ¿vamos a poder tener unos flujos comerciales sostenibles en los próximos años? Yo no creo. Dos, ¿qué vamos a hacer con Cúcuta? A Cúcuta hay que buscarle unas alternativas productivas que se van a demorar en dar frutos. El 175% de la actividad y el comercio es informal. Pero mire, le digo una cosa, Hassan. A Cúcuta hay que buscarle una solución pensando en esa realidad. O sea, a Cúcuta hay que dar la posibilidad de que sea un distrito fiscal y aduanero por un tiempo para que se acople nuevamente esa economía a los flujos hacia dentro del país, que sea una especie de hub de comercio entre ciertas regiones de Colombia. Y hay que irle reduciendo. Va a ser doloroso, se van a necesitar medidas de choque. El problema también es que hoy el Estado colombiano tiene muy poca capacidad de reacción fiscal ante un drama humanitario de ese tema. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Es decir, que se busquen alternativas para esos polos, municipios, que son tan dependientes de la frontera con Venezuela. Pues me parece muy difícil, muy difícil porque es una zona que tenía algo de industria y se ha venido desindustrializando. Creo que Santander, Bucaramanga, ha sobrevivido y pudo hacer el cambio a tiempo, pero ya hace 10 años, donde se enfocó hacia el mercado interior y a buscar exportaciones hacia Centroamérica. Pero Cúcuta sí lo veo como mucho más difícil porque no tiene industria, porque solamente tiene comercio. Hay una cosa que es muy complicada en todas las fronteras. No es solo Cúcuta, Maicao ni se diga, la dependencia sobre Venezuela. Arauca, la situación de Ipiales, ahora está muy favorecida porque los flujos están viniendo hacia acá. Pero todas las fronteras son complicadas porque normalmente hay unas desigualdades del precio de las divisas, etcétera, que generan idas y venidas y entonces suben y bajan las cosas. Y yo tengo esta idea, en Colombia ningún gobierno ha definido una política de frontera seria de verdad para ver cómo se resuelven los problemas. Y entonces, dependiendo de las circunstancias, se hacen los locos de una manera o de otra manera, porque a veces, digamos, el cambio favorece que los flujos vengan o que los flujos vayan y a veces eso favorece un país o favorece el otro. No tiene solución, no hay política posible que pueda contrarrestar. Eso ya sería... Hay que ver lo que dice Salomón. Un país dolarizado cuando el dólar se ha fortalecido... No, pero si usted, por ejemplo... ¿Qué le va a hacer? Escúseme, no. Escúseme, usted lo mencionó ahora, no hay industria. Si, por ejemplo, esas zonas de frontera tuvieran una economía propia y fueran menos dependientes de los intercambios comerciales, probablemente los picos no desaparecerían, pero por lo menos se podría... Pero no hablemos solo de Cúcuta, hablemos de la industria en general en el país. Ah, también. ¿Cómo está la industria general en el país? Mire, Hassan, en el caso de la industria vehícola en Cúcuta, por ejemplo, ha sufrido todo un proceso de desaparición de la producción local de pollo por cuenta del contrabando. Claro. Nosotros hemos estimado que anualmente ingresan de contrabando 15 mil toneladas de pollo desde Venezuela. Eso es casi que el 50% del consumo de pollo del departamento del Norte de Santander. Antes había plantas de sacrificio que podían atender la demanda local. Ahora no. Y ahora no. Y entonces aparece una discusión. ¿Y quién es el responsable del contrabando? ¿Allá o acá? Entonces eso se vuelve otro debate. Yo le voy a... Eso yo quiero decir que son temas muy complejos. Se lo voy a responder en aras de lo que ha dicho el gobierno venezolano. Eso es culpa de los colombianos. Bueno, pero aquí podrían decir que es culpa un poco lo que insinó el doctor Kalmanovic que es culpa del tipo de cambio que tienen allá. Entonces eso se vuelve. De toda la política de distribución de alimentos, de racionamiento... Senado, parece que Colombia se contrabandea desde hace 500 años. Pero es la política... Lo que dice Andrés a mí me parece interesante. Yo estuve en Cúcuta hace 10 días y estuve hablando con distintas personas. Estoy hablando con personas en las puestas de frontera, comerciantes. Mire las cosas que están pasando con los incentivos al contrabando del lado venezolano hacia Colombia. Le doy dos ejemplos muy concretos. Los celulares. En Venezuela hay prácticamente una política de libre importación de celulares sin mayor chequeo. Entonces pueden llegar celulares robados de otros lugares o pueden llegar sin órdenes de despacho con precios de referencia de algunos lugares de triangulación. Y pasarlos a Colombia se ganan un margen del 400%. Le doy otro caso. ¿Qué negocio es la responsabilidad? Le doy otro caso. El caso, por ejemplo, de los bombillos LED. En Colombia, si usted tiene una ferretería organizada y va a importar bombillos LED, necesita una certificación. En Venezuela entran los bombillos LED sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de evaluación. Y al entrar a Colombia por la frontera tiene una rentabilidad del 80%. Entonces, también parte de las relaciones de frontera implica tener una homologación de ciertas normas para que esas cosas no se pierden. Eso es que los dos países reaccionen. Es que yo quiero insistir, si no es mediante acuerdos, porque digamos, ese contrabando implica una corrupción allá, pero implica una corrupción aquí. Claro. O sea, claro, pero los incentivos de las políticas. O sea, el tipo va y destruye toda la producción burguesa que había en Venezuela. Entonces, acaba con la industria que hay en Venezuela, acaba con la producción. Entonces, el racionamiento es cada vez mayor. Y entonces, también, el flujo que va... Eso puede ser, pero el punto es que ya ha creado el fenómeno, ya ha creado el fenómeno, el contrabando, ¿qué se hace? O sea, aquí dice el doctor con toda claridad, el contrabando de allá para acá, ¿sí? Ha desquiciado la industria avícola, las posibilidades de avícola. Pero ese contrabando, repito, exige corrupción allá y aquí. Exacto. Yo le voy a decir dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una, nosotros tenemos un problema de contrabando con dos vecinos, especialmente. Tenemos un problema en Venezuela y también no podemos negar que hay unos problemas de órdenes, de despacho de zona libre hacia Colombia, porque no tenemos desde Panamá las órdenes de referencia. Entonces, si queremos fortalecer lazos comerciales con dos países limítrofes, hay que insistir por las vías diplomáticas comerciales en la homologación de ciertas normas para acabar esos incentivos. Pero, en Colombia nos ha hecho mucha falta instrumentos efectivos contra el contrabando técnico, porque aquí nos concentramos, es en el contrabando pequeño, cuando el contrabando grande entra por las carreteras, por los puertos, por los aeropuertos, con unos fraudes contables que son prácticamente indetectables. Vamos a agregarle componentes a esto porque quiero que vayamos avanzando. El tema del dólar, ¿cómo está afectando todo lo que estamos hablando en este momento? Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre un asunto que mencionó Salomón, y es que las políticas económicas de Venezuela son los grandes incentivadores del contrabando hacia Colombia. Cuando usted tiene control de precios, cuando usted le obliga al productor de pollo en Venezuela que tiene que vender el pollo a 65 bolívares el kilo, cuando en la frontera se tranza por 10 veces más, pues obviamente estos bachaqueros, que son los que hacen las filas en los supermercados en Venezuela, compran ese producto, lo van empezando a copiar y a meterlo en contrabando a Colombia, simplemente por los bajos de rentabilidad que genera los diferentes tipos de cambio. Y es absolutamente en todo. Ahora, ¿cómo le está afectando el tema del dólar a ustedes? ¿Cómo está? Pues mucho, Hazán. Nosotros somos un sector que dependemos 100% de las materias primas importadas, los granos forrajeros, maíz, sorgo, soya, torta de soya. La agricultura es un sector que demanda alrededor del 65% del elemento balanceado que se produce en Colombia. Y ese alimento balanceado exclusivamente se hace en materias primas importadas porque hay insuficiencia estructural de la oferta de estos granos forrajeros. Entonces, la devaluación del dólar de julio del 2014 a agosto del 2015 ha sido casi del 70%. Eso obviamente genera unos incrementos en nuestros costos de producción. Escuché al señor ministro Mauricio Cárdenas diciendo que con el nuevo tema de la revaluación y como está subiendo el dólar, la deuda externa colombiana ha crecido 3 billones. ¿Es eso cierto? El servicio. Claro, el servicio a la deuda, claro. Son como 50 mil millones de dólares. En pesos, ¿no? La pública. 50 mil millones de dólares la pública. Entonces, páguela a tasa de cambio de 1.800 y páguela a 3.200. Y entonces, pues, 70% se lamenta el servicio. ¿Cómo estamos nosotros y cómo nos está afectando internamente el tema del dólar? Pues, somos el país más devaluado, el más desequilibrado. No solamente, pues, a todo el mundo le afectó China y el colapso, no el colapso, sino el debilitamiento de la demanda por materias primas. Pero a nosotros nos afectó, además, desequilibrios muy intensos que tenemos en el frente fiscal y en la cuenta corriente. Entonces, somos el país que tiene la cuenta corriente más deficitaria de todas las que presenta la revista The Economist, o siete puntos del PIB. Eso es muy grande. Entonces, el ajuste por el cual tiene que pasar Colombia es monstruoso. ¿Monstruoso? Monstruoso. Y entonces, el ministro dice que tenemos que acostumbrarnos al dólar caro y que el dólar caro es buenísimo. El dólar caro es buenísimo a 2.800, a 2.700, pero ya 3.200 es una calamidad también. Y no solamente, pues, digamos, que se fomente la producción interna de las materias primas para la avicultura. ¿A qué precios se la van a dar a la avicultora? Al mismo precio internacional multiplicado por la tasa de cambio. Entonces, sí, pues, los agricultores van a salir gananciosos, pero la industria avícola va a seguir sufriendo igual. Ahí es donde quiero ir. Tengo que ir a una pausa porque les quiero preguntar ya de fondo. Es, ¿cómo estamos aquí? Yo escucho al ministro Cárdenas y dice que vamos bien. Escucha a uno de la ministra de Comercio y dice que vamos bien y que hay que exportar. Yo les quiero preguntar a ustedes si eso es tan fácil y si vamos tan bien. Vamos a escucharlos después de la pausa. Vamos a la pausa. Ahí está la dirección en Twitter, arroba en HackeDiaTV. Estamos monitoreando todos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Y ya regresamos para hablar de la economía en Colombia. Ese tema en Hacke. Regresamos en Hacke. Senador Robledo, mire, muy fácil la pregunta. No solamente reflejamos lo que significa el dólar. ¿Cómo está la economía colombiana? Yo diría que el precio del dólar es un problema, el alza del dólar es un problema en sí mismo porque golpea durísimo la deuda externa pública y privada. Y golpea durísimo el valor de las importaciones, o sea, genera inflación y por esa vía genera pobreza. Pero si se quiere lo más interesante del precio del dólar disparado, la mayor devaluación del mundo, es que muestra la gravedad de la crisis de la economía nacional. O sea, eso es finalmente, es en cierto sentido el mercado diciendo esto está en una situación gravísima. Y la situación gravísima es cuál. Es que aquí se pensó que el ahorro extranjero, vía inversión o vía crédito, podría sostener una economía a la que le estaban destruyendo su agro y su industria. Y, digamos, ayudada por los altos precios del petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Se hundieron los altos precios del petróleo, la industria del agro están postrados y todas las, digamos, las peladuras quedaron a la vista. Entonces, estamos en una situación que ellos pusieron supremamente grave. Se gastó mucho en mermelada, o sea, la bonanza minera se trabajó súper mal. Entonces, estamos en una situación que, a mi juicio, es muy, pero muy grave y cuyo correctivo, primero, no va a ser muy doloroso. Y, segundo, yo no creo que sea tan rápido como están diciendo. Es más, está por verse porque la crisis mundial también viene pitando, que es el otro problema que estamos teniendo. ¿Cómo lo vio usted? Mire, yo veo con preocupación la llegada de la tormenta perfecta. Entonces, veo déficit de cuenta corriente muy grande. En momentos donde la inversión extranjera directa ha caído 17%, donde la inversión de portafolio cae 76% en el último semestre. Veo el año entrante un déficit fiscal llegando cerca al 4% del PIB. Veo presiones inflacionarias estructurales por una devaluación grande. Y veo una devaluación muy acelerada que va a tomar por sorpresa a sectores que estaban endeudados en dólares con coberturas de muy corto plazo. Y, obviamente, que va a también tener unos efectos en la deuda pública. Es natural, la deuda pública, la deuda total aumentó 12% en el último año y la deuda pública 17%. Entonces, yo veo una confluencia de factores con algo grave. Y es que durante el año 2011 al año 2014, cuando el país tuvo la llegada de la mayor bonanza petrolera, porque fue como el éxtasis después de esa bonanza, que fueron 60 billones de pesos, nosotros no ahorramos para tener un paquete contracíclico. ¿Qué se hizo con ese dinero? Vea, Hassan, yo tengo un análisis que inclusive lo voy a presentar el martes en un debate en el Congreso. Nosotros vimos entre el 2011 y el 2014 un aumento gigantesco en los ingresos petroleros por dos vías. Lo que pagaba el sector de impuestos, más lo que el gobierno recibió de utilidades de Ecopetrol. Y cuando yo comparo ese aumento del gasto, porque míre lo curioso, el presupuesto creció al 11.4% en esos tres años y la economía crecía al 4.5%. ¿Qué hicimos en el Gini, por ejemplo? El Gini en esos tres años se mantuvo estático. Si usted se pregunta, bueno, la calidad del gasto, en el presupuesto de los tres años, más del 60% del presupuesto de inversión no era para inversiones económicamente productivas, reconocido por el propio gobierno. Entonces hay un problema también de calidad del gasto. Y lo difícil es que cuando se nos empieza a caer el dominó, como no habíamos ahorrado, tuvimos que acudir a una reforma tributaria improvisada que está asfixiando el sector productivo. Entonces yo creo que esa es la confluencia de una gran tormenta perfecta que a J.P. Morgan la ha resumido de una forma muy clara. Colombia es una de las cinco economías más vulnerables por estos choques externos. ¿Estamos así? Pues yo no soy tan pesimista y no soy tan crítico del gobierno como estos dos representantes de la oposición. A mí me parece que Colombia tiene una fortaleza, su tipo de cambio flotante, que ajusta casi que automáticamente la economía a la abundancia o escasez de divisas con que cuente. Tiene un banco central independiente cuya función fundamental es cuidar la inflación, mantenerla baja. Y es algo que no tiene Venezuela. Venezuela sí es una catástrofe total. Y no tiene los problemas de Ecuador que no puede devaluar. Está dolarizado. Ecuador para defenderse como lo hace Colombia contra ese cambio tendría que volver a introducir el sucre. Y eso puede ser una transición muy dolorosa y puede causar como una corrida de capital muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos unas fortalezas. Va a tomar un tiempo el ajuste. Yo creo que la agricultura en seis meses, un año, va a estar produciendo estas materias primas. El sector que las consume no va a salir tan beneficiado de eso, pero por lo menos no va a pagar el arancel externo. La industria también va a sustituir importaciones. La ministra dice que hay que exportar, que hay que aprovechar la oportunidad. No sé si pueda, porque digamos si es cierto que se deterioró la capacidad productiva industrial durante 10, 12 años de enfermedad holandesa. Yo quisiera, yo quisiera, les agrego un elemento. Si se va a demorar más tiempo la industria en recuperarse que la agricultura. Yo he estado pensando, porque yo he escuchado con atención, además le tengo gran respeto a mi amigo, el doctor Salomón Kalsmanovic, el panorama industrial de los últimos años, porque obviamente el debate es cuándo empezó o no empezó la enfermedad holandesa. Yo les traje hoy este regalito a ustedes. ¿Se lo puede poner la cámara? No sé si lo puede ver ahí los... La cámara lo va a enfocar para que usted lo pueda... Ahí lo puede dejar un rato. Mientras lo explica. Lo que está en azul es el crecimiento del PIB. Lo que está en rojo es el crecimiento de la industria en el mismo periodo. Pongámoslo otra vez en cámara. Entre el 2002 y el 2007, la industria creció al 5.6 y la economía creció en promedio al 5. ¿Qué pasó? Vino la crisis del 2008-2009 y desde ese momento la industria no se ha podido recuperar el ritmo que tenía potencial de crecimiento. Pero lo grave, y usted lo ve aquí en la gráfica, entre el 2011 y lo que va a ocurrir en el 2015, la industria no crece por encima del 1 y en el último trimestre ha decrecido el 0.2%. Entonces, déjeme cerrar una cosa aquí, senador. Entonces, lo que yo digo con esto es, las políticas industriales de los últimos cuatro años tienen que tener alguna explicación en el no recuperar esa tendencia a crecimiento. Y por otro lado, el costo país, los costos logísticos, la carga de trámites que tiene el sector industrial en el país, las complejidades, por ejemplo, para tener permisos de llegar a otros mercados que nosotros mismos hemos impuesto, están generando una afectación a 6.000. Un dato importante, la tasa de cambio del 2003 fue de 2.877 pesos y en el 2010 fue de 1.897. O sea que es evidente que la enfermedad holandesa viene desde bastante antes. Pero yo lo que quiero señalar es esto, que es interesante creo para la gente. Lo que está pasando puede ser igual o más grave porque es muy parecido a la crisis del 99. Y recordemos que la crisis del 99 disparó el desempleo hasta el 20% del abierto y la pobreza en proporciones inmensas. Entonces, con esto llamo la atención a cuando se puedan discutir, digamos, qué tan grave va a ser o no sé qué. Lo cierto es que el problema, digamos, se repite el fenómeno. Lo primero que hay que señalar. La crisis del 99 fue contagio de la crisis asiática. Pero hubo una crisis cambiaria, la misma cosa. O sea, si de nuevo hay una... Si China se despiporra, se despiporra todo... Es más, eso que dice Salomón, lo cierto es que Colombia no pudo producir los dólares que hay en la situación. Pero yo creo que son... Ya les doy la palabra, ya les doy la palabra porque me informan aquí internamente que mientras estamos debatiendo, pues ya hay respuesta de Venezuela. Venezuela también llama a consultas a su embajador y va inmediatamente a revisar las relaciones con Colombia. Esa es la noticia en este momento. Estamos en vivo, son las 7 y 53. Eso es lo que está pasando en este momento, ya la respuesta de Venezuela. Oye, ¿para lo de Venezuela? No, no, yo lo que iba a decir es que Salomón acaba de explicar algo con mucha claridad. Son dos crisis distintas. La crisis del 99 fue una crisis de acceso a financiamiento. Se cerraron los mercados para los mexicanos. ¿Para qué se necesitaba el financiamiento? La crisis del 2009, y ojo, porque esto cuando yo mostré esta gráfica es muy claro. Hasta el 2008, 2009, 54% de las exportaciones industriales de Colombia iban a los Estados Unidos. Esa crisis de Estados Unidos nos golpeó brutalmente. Pero además, yo pregunto una cosa, ahora con la devaluación china, que ellos quieren devaluar también para que la manufactura llegue al mercado de los Estados Unidos, ¿cómo vamos a prepararnos nosotros en manufactura para llegar a ese mercado cuando el 54% de nuestras exportaciones a Estados Unidos hoy son petróleo? Ese es el tipo de cosas que queremos que el gobierno responda. ¿Cómo van a preparar ustedes para esto entonces? Nosotros, digamos, desde el punto de vista de la exportación no tenemos todavía posibilidades. Tenemos unos costos muy altos por cuenta de la devaluación y de las materias primas importadas, y porque hay que resolver unos temas sanitarios. Pero yo quiero hacer una reflexión también. La economía hoy, digamos, no está bien, pero mientras Colombia no pierda sus grados de inversión que le permitan financiar los déficits externos, podríamos estar tranquilos. Otro punto, no nos pueden vender la teoría de que Colombia, entonces, tiene que volver a los mercados internacionales y exportar, porque primero no ocurre la noche a la mañana, y segundo, nuestros mercados de destino, todos están cayendo o creciendo por debajo de Colombia. Entonces, eso no es posible hacerlo en el corto precio. ¿Por qué dice entonces la ministra que hay que aprovechar la oportunidad y el dólar? Porque la ministra dice de todo, pero... Bueno, en parte, el espacio es para eso, para que... Hacian, le voy a dar un caso que publicé en la columna hoy de Portafolio. La ministra va y le dice al sector farmacéutico nacional, exporten. Una planta, si usted tiene un laboratorio en el país ya constituido que va a abrir una nueva planta, se demora 18 meses en tenerla en funcionamiento por todos los trámites que se requieren en el INVIMA, y sin eso no puede exportar. Pero además buena parte de las materias primas de la industria farmacéutica que opera en Colombia son importadas. Eso que dice el senador es cierto. Pero además yo le agrego esto otro, que si se quiere es más estructural todavía. Es que los costos de producción se van a elevar en proporciones semejantes al alza del dólar. Porque Colombia está lleno, está importando materias primas en grandes cantidades. No, no, 70% no. En proporciones semejantes, digo yo. O sea, con el cambio que hay que hacer, y eso sabemos de qué estamos hablando, doctor Calvanovic. Pero se van a encarecer, que es el... Usted que es más optimista, ¿cómo ve entonces el panorama? Porque ya vamos a redondear este tema, y pues no puedo dejar de preguntarles al final también por la respuesta de Venezuela. Pero si ponemos este tema en jaque, la economía colombiana, ¿cómo la vio usted en los próximos... A final de año, lo que queda de trimestre? Pues yo creo que el crecimiento se va a deteriorar, pues va a ser menos de 2, 8 que proyecta el gobierno, pero va a estar en 2,5. El año entrante otro, pues se caiga algo más, digamos 2, 1, 8. Pero no va a tener un colapso de la producción como la que se avizora en los países que no tienen estas herramientas contracíclicas con las que cuenta Colombia. ¿Cuál es su pronóstico? Pues yo creo que la economía de pronto crece por debajo del 2, porque la devaluación persiste, digamos. Una cosa es un supuesto con una economía, una tasa de cambio, una devaluación del 20, y otra cosa es los supuestos de devaluación que ya estamos manejando, y con unos supuestos de caída del precio del petróleo que parece pronunciarse hacia adelante. Y segundo lugar, los mercados externos, quienes compran los productos colombianos también están cayendo. ¿Su pronóstico? Yo creo que vamos a crecer por debajo del 2, 8, inclusive muy en el borde del 2, 5 posiblemente, pero yo veo algo muy grave, Hassan, y es que no tenemos la capacidad contracíclica fiscal ni monetaria en este momento para resolver el asunto. Monetaria no, porque está subiendo la inflación. Nos dijeron hace 6 meses que eso iba a durar 3 meses, que era lo que llaman los economistas del pastru, que es ese aterrizaje del livianito, y no. No, la inflación de alimentos por encima del 6, la alimentación en salud por encima del 4.6, en fin. Y otra cosa, si usted mira la actitud del gobierno, fiscalmente me parece que está siendo irresponsable por una cosa, las vigencias futuras que hoy tenemos para financiar todas estas obras que tanto se anuncian, ya son 11% del PIB. Si usted se la suma a la deuda pública, quiere decir que a dólares de hoy, la deuda pública como porcentaje del PIB es del 60%. ¿Cuál es su conclusión sobre este tema? Yo soy muy pesimista. ¿Pesimista? Bastante pesimista, además por otra razón. Porque es que aquí al final lo que ha hecho es reventarse el modelo económico del libre comercio. Eso fue lo que pasó hoy, lo que pasó en el 99 y medio sobrevivió a punta del superciclo de las materias primas y ahora se vuelve a reventar. ¿Pero qué es lo más grave? Que el presidente Santos va a hacer lo mismo que hicieron en el 99. O sea, convertir la crisis, o convertir, no, intentar resolver la crisis a punta de desempleo y pobreza. Eso es lo que viene. Van a reducir el desbalance de la balanza cambiaria a punta de más pobreza en Colombia. Entonces, no solo no se va a resolver el problema de fondo, sino que además las medidas que van a tomar, a mi juicio, van a ser las contraindicadas. E insisto, nos coge además una crisis global, porque hay una crisis global que viene pitando y todo eso me hace a mí ser bastante pesado. Queríamos mirar esa perspectiva y, por supuesto, volver a repetirlo. Ya Venezuela respondió. Llama a consultas a su embajador y van a revaluar las relaciones. ¿Algo que le quiera agregar a usted ese punto? Yo creo que era el camino natural ante la acción de Colombia. Es lo que siempre hace el régimen de Maduro. Si las van a revisar, yo creo que a ella le está poniendo una amenaza también al presidente Santos, que obviamente usted sabe hacia dónde está dirigida, hacia su papel también como garante en el proceso de la balanza. Y yo creo que en eso es preferible que impere también la dignidad nacional. ¿Lo ve en la misma dirección? Es parte, digamos, de las escaramuzas diplomáticas. Seguramente el siguiente paso que tomará Venezuela es expulsar al embajador colombiano de Caracas y hay que ver cuál va a ser la reacción colombiana. Esperemos que se componga la situación. Yo en todo caso hago votos porque en las dos partes prime la cabeza fría, porque el que sufre al final con toda esta cosa, probablemente a nosotros no nos pase nada, nosotros sí, pero al pueblo colombiano, a la gente que está en la frontera, y el pueblo de los soldados está sufriendo lo insensito. Salomón Cámaro Ruiz, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Gracias por invitar. Andrés Valencia, gracias también. Muchas gracias, Hassan. Senador Iván Duque, un placer. Gracias, Hassan. Y senador Robledo, como siempre. A ustedes, gracias por acompañarnos. El debate sigue abierto en las redes, arroba en jaque día TV es la dirección. Si no vio este programa, no se preocupe, a las 10 de la noche la repetición. Y hasta aquí llega en jaque. Hacemos contacto de inmediato con Camila Zuluaga y con todo el equipo de Red Más Noticias.